¡Suscríbete al canal! ¿Y el espejo de Lady? Algo ha ocurrido aquí. No toquéis nada. Hasta que llegue la policía, yo misma me encargaré de la investigación. ¡Oh, no! ¡Hoy es Halloween! Y he leído en Internet que hay alumnos que se convierten en vampiros. Venga, venga, fuera de aquí. Dejad trabajar a los profesionales. Lady no contesta. Algo no me cuadra. No se tratará de una broma, ¿no, Crystal? Oye, yo nunca haría una broma así. ¿Y siquiera en Halloween? Bueno, en Halloween sí, pero no es una broma mía. Le ha pasado algo a Lady y hay que averiguarlo. Como hizo mis lupas en el misterioso caso de la gallina perdida, voy a interrogaros a todas por separado. Daisy, serás la primera. ¡Ay! Me pica el cuello. Seguro que es del mordisco de un vampiro. ¿Alguien ha visto a Lady hoy? ¡Hay que encontrarla! ¡Yo sí! Nos hemos visto esta mañana en la puerta de la academia cuando llegó en su moto. ¡Hola! A última hora tengo pasarela. Elodí me ha hecho un vestido de color rojo precioso. Me he traído pintalabios y laca de uñas a juego. A lo mejor se ha quedado dormida en algún rincón antes de la pasarela. ¡Ya sabéis cómo es! ¿Cuándo fue la última vez que viste a la desaparecida? Pues estaba peinando mi sedoso pelo cuando de repente llegó Lady al camerino. ¡Ay! Voy a triunfar en la pasarela. Te voy a enseñar el vestidazo que me ha hecho Elodí. ¡Ay! ¡Mi vestido! Te ayudo a buscarlo. No hace falta. Está claro quién lo tiene. ¡Tú! ¡Tú te llevaste el vestido! ¡Confiesa! Pero si le ayudé a buscarlo. ¡Ay! Es verdad. Seguiré investigando. ¿Lady? Ah, no. Es Narvi. ¡Crystal! ¡Al interrogatorio! ¡Cogí el vestido del taller de costura! ¡La enfadé! ¡Devuélveme mi vestido ahora mismo! Solo era una bromilla. No te enfades. Mira, está aquí. Continúa. Lady se fue llorando porque no tenía vestido para su clase de pasarela. ¡Nos mentiste! ¡Dijiste que no la habías visto! Ya, me daba miedo que pensáreis que era todo culpa mía por la broma. Pero no sé dónde está Lady. ¿Por qué no me hacéis caso? ¡Os lo he dicho! ¡Es la maldición de los vampiros! ¡Vamos a desaparecer todas una a una! ¿Un vampiro? Interesante. Gena, a declarar. ¡Tenemos que encontrar a Lady! ¡Somos sus BFF! ¡Can't help to be frightened! ¡Can't help to feel scared! ¡It is Halloween! ¡And there's a mystery! ¡Gotta look for clues! ¡Gotta look for anything! ¡We'll always be there for each other! ¡We always give our best to discover! ¡All of the things that are hiding from us! ¡We will not give up! ¡We will find you so don't be scared! ¡In our hearts we know that you'll be okay! ¡We will find you so don't be scared! ¡Together we care! ¡Cause we're unstoppable! ¡Unstoppable! ¡Unstoppable! ¡Hace muchas horas que nadie ve a Lady! ¡Es como si se la hubiese tragado la Tierra! ¡Tu turno, Shaq! ¿Has visto a Lady? ¡Sí, esta mañana! ¡Estaba llorando con Elodie! Vale, vale. No os he dicho nada porque Skye y yo tuvimos un pequeño accidente. Además pensaba que aparecería enseguida. Veréis. Creo que la esgrima puede ser mi talento. ¡Espada arriba y atrás, villano! ¡Ay, lo siento! ¡No! Lady me va a matar. Tengo media hora para arreglarlo. Pero hay que irse. Nos espera la limusina. Luego lo arreglas, ¿vale? ¡Guau, el vestido de Lady! Le voy a gastar una bromilla. Espera, puedo arreglar el vestido en casa. ¡Cristal! ¡Cristal! ¡Oh, no! ¡Cristal está metiendo el vestido en la taquilla! ¿Qué hacemos? Tengo que arreglarlo. ¡Listo! Devuélveme mi vestido ahora mismo. Solo era una bromilla. No te enfades. Mira, está aquí. Y luego, cuando me encontré a Lady llorando, le dije que yo tenía su vestido y se lo iba a arreglar. Chicas, hay que buscar más pistas para encontrar a Lady. Por aquí tiene que haber otra pista. Menuda noche. ¿Seguro que no hay vampiros? Oh, para ya con los vampiros. No seas como lleno. Oye, que estoy aquí. ¿Qué es eso? ¿Lo habéis oído? ¿Qué es eso? ¡Un vampiro! Por fin estoy aquí, chicas. Lady. No sabíamos dónde estabas. Jenna creía que te habían convertido en un vampiro. Bueno. Miss Collect piensa que te han secuestrado o algo. ¿Un vampiro? ¿Secuestrada? ¡Anda, mi espejito! Es que me estaba pintando las uñas de color fresa cuando el odí me trajo el vestido, pero se me cayó el esmalte sobre él y lo manché. Una pena. Había ido a limpiar el vestido que necesito para la gala de hoy. Ahora todo tiene sentido. Pensé que no llegaba a tiempo. Tengo que actuar en media hora. Pero aún estamos a tiempo de pegarle un susto a Miss Collect. Pues no, ¿qué puedes hacer es seguir fin? ¡Qué bueno! ¡Misterio resuelto! ¡Los vampiros secuestraron a Lady porque querían el vestido diseñado por la princesa! ¡Lady, no! ¡No lo hagas! ¡Sí, soy un vampiro! ¡Ya es una de ellos! ¡No, a mí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡El límite es el cielo! ¡Hora de soñar! ¡Hora de bailar! ¡Por siempre seremos! ¡Amigos de verdad! ¡Amigos de verdad! Bienvenidos al nuevo concurso de talentos BFS Big Dreams En este programa los concursantes mostrarán sus habilidades Pues pienso fastidiarles su concurso A ver si son tan mejores amigas como dicen Vota por Rim Ven Rim, por aquí Me encanta que estés con nosotras, pero nadie debe verte Cuidado, cámara No os mováis, quietas, quietas Muchas gracias por ayudarme Es que no quiero que Rim esté solo en cosa Nada, tranquila, queremos a Rim Aquí estarás bien, no salgas ni llames la atención No quiero imaginarme cómo se puede poner mis colets si te ve Ay, qué sueño Las cámaras, disimula ¡Os han pillado! ¿Eh? Mirad el chat de la academia ¿Pero cómo? ¿Quién lo ha publicado? Han descubierto a Rim Alguien quiere fastidiarnos Ya, pero ¿quién puede ser? ¡Qué fuerte la publicación! ¿Quién podría querer que os pillen? Con lo mono que es ese animal ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que ir a por él antes de que lo encuentre ¿Otra vez ese bicho? Llamaré al director para sacarlo de la academia Tengo que encontrar a Rim ya Nosotras tenemos clase, pero pensaremos algo Yo te ayudo, Dreamy ¡Vamos! Y yo ¡Hola! ¡Eh, mirad! Es el príncipe Por fin ha llegado mi hermano ¡Eh! Llegas tarde a la academia Va, da igual, hermanita Skye, vente a clase con nosotros Vale ¿Dónde estará? ¡Rim! ¡Uy, qué viento! ¡Cuidado! ¡Una cámara! ¡Vamos! ¡Rim! 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 ¡Menos mal que estás aquí! Hay que pensar algo para que pueda quedarse ¿Y si lo disfrazamos de perro grande? ¿O lo escondemos en la sala de cámaras? ¡Tranquilo! ¡Nadie va a encerrarte! ¿Y si secuestramos a Miss Collect y no la soltamos hasta que lo acepte? A ver, a ver, esto se va de madre Espero que a las chicas se les haya ocurrido una solución porque a nosotras... La clase de hoy va sobre la representación con gestos Vamos todos a la vez Triste Atormentado Feliz Más feliz Es el mejor día de tu vida Llevo todo el rato pensando en cómo cambiar esta injusticia pero no se me ocurre nada ¡Ni a mí! ¡Y no puedo tener más sangre en la cabeza! Tranquilo, Nardi La próxima vez te saldrá mejor Skye, ¿estás bien? Has estado muy despistado en clase Cada uno que se aburre ¿Cómo? ¿Te aburres? Pero si es el mejor momento de tu vida si quieres hablar estoy aquí para ayudarte en lo que sea Gracias, lo tendré en cuenta ¡Nicoleta! Es verdad que estás aquí para ayudarnos con cualquier cosa ¿Sí? Tienes que ayudarnos con Rime Es súper injusto lo que está pasando A ver, no puedo hacer mucho si Miss Collect no le deja quedarse ¡Por favor! Es un unicornio muy mimoso y necesita estar con nosotras Bueno, quizás pueda defenderlo frente al director del programa en la próxima reunión ¡Uy! ¡Que de hecho empieza ya! Vamos a ver qué dicen Sí, sí, director Un animal en las instalaciones Voy a llamar a control de plagas Seguro que tiene pulgas Si los caballos no tienen pulgas Además es un animal súper bonito Ese monstruo espantará a la audiencia Al revés, atraerá a más a quien no le gustan los animales Basta de discutir Podríamos ver qué opina el público Que decida la audiencia Tenéis hasta mañana al mediodía para averiguarlo Sí, señor director ¡Disimulada! ¡Ahí vienen! Te garantizo que mañana mismo se va Hay que conseguir que el público quiera a Rimi y suba la audiencia Tengo una idea Coged el móvil Mis colegs, he visto a ese desagradable animal dejando huellas por todas partes Ya lo sé, Shannon Pronto ese animal estará fuera de la academia Preparadas, listas, grabando Soy la princesa Elodie ¿Habéis visto esta maravillosa criatura? ¿Queréis que se quede en la academia? Pues mandando un comentario con el hashtag Salvar a Rin Podréis conseguir que se quede y además participar en el sorteo de este vestidazo Es mi mejor amigo desde que era un bebé Por favor, no dejes que nos separen Venga, Sidney, te toca ¡Uy, perdón! ¡Qué torpe! Eso más que valet parecía karate ¡Oh, no! ¡El viento se lleva al cartel! ¿Y ahora qué hacemos? Por favor, Skye, ¿haces malabares? Necesitamos más vídeos Bah, imposible con tanto viento Yo paso Venga, es por una buena causa Son las doce Se acabó el plazo Acabo de llamar a la protectora No se lo puede llevar, es injusto Necesito a Rima a mi lado Cuidado, Nicoleta, Nicoleta ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Sí, bien! ¡Eres un héroe! ¡La has salvado! ¡Sí, sí, dime que la has grabado! Todo el mundo quiere que Rims se quede Bien, bien Acabo de subir el vídeo y la gente quiere que Rims se quede ¿Eh? Oh, si ese es el deseo de la audiencia Así será Eso sí, tenéis que buscar un sitio donde pueda quedarse Dentro de la academia no va a dormir ¡Bien! ¡Se queda! Lo hemos logrado Rims se queda con nosotras ¡Sí, listo! Rims ya tiene un sitio donde quedarse Gracias por ayudarme, BF ¡Sois las mejores! ¡Sí, corrín! ¿Ai, va? ¿Qué ocurre? ¿Collares? Ahora sí que formáis parte de las BF Nada me sale bien Y ellas están amigas como siempre ¡Tú puedes, Sidney! ¡Tú puedes, Sidney! En la gala de esta noche La primera categoría en actuar es... ¡Vale! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Fantástico! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Vas a ser la primera! Vamos a ser las primeras ¡Ah, sí! ¡Felicidades a ti también, Shannon! ¡Cómo mola! Voy a probar una pirueta súper arriesgada Chicas, tranquilidad Sé que es emocionante Pero recordad que sois dos en el escenario Por favor, ensayad juntas ¿Ensayamos después de comer? Tengo lío ¿Y luego? ¿Después? Me viene bien ahora, ¿puedes? Pues... ¡Venga, vale! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Hala! ¡Eres buenísima! Lo sé, supéralo Aunque dudo que puedas Si quieres, después de que tú hagas eso, yo hago ¡Ah! Demasiado visto ¿Y esto? ¡Oh, qué previsible! Por favor, esta coreografía pide un giro Mira, algo así ¿Ves? Mucho mejor ¿Ah, sí? Cuidado, cuidado No te va a salir Te noto indecisa Es que, como te hagas daño No podrás ser la primera en actuar ¿No tienes algo menos soso? ¡Ay! Bueno, un fallo no tiene cualquiera Yo no Mejor ensayo sola No vaya a ser que la torpeza se peque ¡Uh! ¡Qué mal rollo! Me recuerda a alguien ¿No será? ¡Uy! ¿Dónde se ha metido? A ver qué tal bailas con esto ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nada Me preocupa Sidney Creo que va a quedar fatal en la gala ¿Sidney? Pero si baila genial Ya, pero tropieza mucho Igual es por sus zapatillas viejas A mí me sobran estas, pero no las va a querer No se fía de mí porque tenemos el mismo talento No sé, igual si se las das tú, las acepto Claro que sí, somos vieces ¿En serio? Pues le harás un gran favor Y ahora, el gran salto No te va a salir ¡Ey, Sidney! Me han dicho que estás algo preocupada Estas zapatillas nuevas... ¡Zapatillas nuevas! Las mías están muy viejas, es justo lo que necesito Muchas gracias Voy a arrasar en la gala gracias a ti ¡Uy! Casi me tuerzo el tobillo ¡Va! La tercera va la vencida ¡Hala! ¿Qué estará pasando? Nuestros collares también brillan ¡Viene de allí! ¡Sidney! Creo que me he torcido el tobillo ¡Ay! Me he hecho mucho daño Dime que puede actuar, por favor No voy a poder actuar ¡No! Tranqui, sé lo que hago Me he torcido un pie en la pasarela mil veces, tiene arreglo Es como si las zapatillas me empujasen Esas no son tuyas No son para nada de tu estilo Se las he dado yo, estaba con Sharon ¿A quién se le ocurre estrenar zapatillas el día de la actuación? ¡Menuda idea, Estela! ¡Eh! Pero... Sí, ya te vale Anda, Sidney, quítatelas ¡Eh! Pero que solo quería ayudar Es Estela Es Estela Ya sabéis cómo es En media hora se le pasa Nadie me entiende ¿Qué ha pasado? He oído un grito Sidney se ha caído Y fijo que piensan que es mi culpa por darle las zapatillas ¡Ah! Pero son tus amigas, ¿no? ¿O solo son amigas de Sidney? Pues al parecer no somos tan amigas ¡Oh! Lo siento mucho ¡Qué mal! Por lo menos tú me entiendes No sé, Daisy Quizás deba rendirme We all have our little special sparkles deep inside It doesn't matter what you do You're always going to shine Just try Again And again Yeah, all you really gotta do Is believe in yourself In life there will be obstacles But you'll overcome them Envy The best you can be Stand up and live your victory Become who you wanna be La gala comienza en un minuto ¿Dónde está Sidney? Creo que no va a venir Voy a ser la estrella La que más brilla Perdón, perdón Ya estoy aquí Menos mal ¿Listas? Tres Dos Uno Muy buenas noches Fans de Big Dreams Esta noche tendremos la actuación de baile de Sidney Shannon Bravo, eres la mejor Y ahora el gran salto Vamos, Sidney Y ahora el gran salto Y ahora el gran salto ¿Por qué no confiáis en mí? ¿Por qué no confiáis en mí? Creéis que le di las zapatillas para fastidiarla ¿Qué va? Nunca pensaría eso de ti Es que ya sabes cómo soy al ponerme nerviosa Pienso que el mundo se va a acabar y me pongo un poco dramática No te preocupes, Jenna Te conozco y por eso te quiero Vamos a por ese collar Prométeme que no te lo quitarás nunca más Promesa BFF Eh, Shannon, habéis estado genial Sidney ha estado brutal Al final todo ha salido bien Sí, todo Hasta vuelves a llevar el collar Sí, fue todo una tontería Seguimos siendo las BFF Ay, gracias Pero Sidney me ha pedido que te las dé Está claro que estrenar zapatillas en una gala no es buena idea Es verdad ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? El talento oculto del príncipe Atención, un anuncio importante Los ensayos para la próxima gala serán por parejas ¿Por parejas? Tengo que buscar la mía ¡Hola! Claro Va a ser genial Debo darme prisa Todos tienen pareja ¡Oh! Buah, menudo rollo ¡Hola, Skye! ¿Te apetece ser mi pareja? ¡Vale! ¡Genial! ¡Genial! ¿Qué? Ah, no No me estropearéis el plan ¡Viene! ¡Viene! ¡Volver aquí! ¡Madre mía, cómo mola! Es la mezcla de talentos perfecta A ver qué hacemos nosotros ¿Qué se te da bien? Eh... Buena pregunta Pues... No estoy muy seguro Supongo que mi talento son los malabares Pero tampoco me apasionan tanto Entonces no es tu verdadero talento Te ayudaré a encontrarlo ¿Preparado? Oh... Oh... Genacristal y yo Creemos que se te puede dar bien... Cocinar Oh... Cocinar Exacto Lo primero que debes saber Es que hay que tratar los ingredientes Con delicadeza ¡Oh! Mejor probamos otra cosa Oh... ¿Pero qué es tan importante? ¿No podemos esperar hasta después de la siesta? Skye necesita tu ayuda Tienes que enseñarle a desfilar por la pasarela Ah... Bueno... Para eso siempre tengo tiempo Vaya... Parece que a Skye no le interesa mucho ¡Viene! ¡Viene! ¡Os pillaré! ¡Hola! Probaremos la pintura Quizá mejor otra cosa Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tienes que sentir la música ¡Un, dos, tres, cuatro! Vamos... Seguro que tienes algún talento, Skye ¿Qué tal tocar la guitarra? O cantar ¿Submarinismo? ¿Tiro con arco? O salto de pértiga ¿Paracaidismo? O karate ¡Parkour! ¿Qué tal la poesía? ¿Plantamiento de peces? ¿Estás con calcetines? ¿En socinería? ¿Te has de comer a las palomas? ¿Esgrima? ¡Zumba! ¡Ya basta, chicas! ¡Os lo agradezco! Pero mi talento es algo Que debo encontrar yo solo Así pillaré a esas jellies ¡Bien, bien! ¡No, no! ¡Mal, mal! ¡Fatal, fatal! Está claro que nada me apasiona Será mejor que vuelva al palacio ¡Ah, esas jellies! ¡Por suerte no se podrán resistir a esto! ¡Vaya! ¡Qué pintaza tiene este pastel! ¡Sí! ¡Por fin me he librado de ellas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Arivederci! ¡Ah! ¡Ojalá pudiera irme volando de aquí! ¡Impresionante! ¡Un Pegaso! ¿Te has perdido? ¿Pero qué haces aquí? ¡Tranquila! Sí, te entiendo, te has perdido Pues ya somos dos Porque yo tampoco sé muy bien qué hago aquí ¡Flipa! ¡Estoy montado en un Pegaso! ¡Sí! ¡Esto me lo hago yo! ¡Uy, qué viento! Será mejor que no te vean aquí Te llevaré a mi palacio hasta que sepamos qué hacer ¡Muy bien! Ahora que todos tenéis pareja, ya podemos empezar Eh, Jenna, ¿dónde está tu pareja? Eh, bueno, esto... Por fin me he librado de esas chiquis ¡Eh, la foto! ¡Venid aquí! ¡Eh! ¡Dale esa foto! ¡La tengo! ¡Oh, Shannon! Perfecto, tú serás la pareja de Jenna ¿Cómo? Eh, ¿dónde está Skye? ¿Creéis que habrá encontrado su talento? ¡Yuhu! ¡Esto sí que se me da bien! ¡Me encanta! ¡Esto sí que se me da bien! ¡Esto sí que se me da bien! El límite es el cielo Hora de soñar, hora de bailar Por siempre seremos Amigos de verdad, amigos de verdad Big Dreams, el concurso Mira, esta es de cuando Crystal tuvo fiebre y se le derretía el iglú ¡Empieza! ¡Oh, nuestras viernes en el concurso de talentos! Bienvenidos al nuevo concurso de talentos EFF Big Dreams En este programa los concursantes mostrarán sus habilidades Sí, ni esta igualita Gala a gala veremos cada una de sus actuaciones Y al final del concurso solo uno ganará Además, podréis seguir su evolución cada día Gracias a las cámaras que los graban las 24 horas Enseguida regresamos Big Dreams, el concurso de talentos BFF ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estarán haciendo ahora? ¡Madre mía! ¡Qué looks tan chulos! ¡El tuyo también mola! ¡Feliz primer día en el concurso Big Dreams! ¡Selfie! ¡Oh, tía! ¡Menuda cara! ¡La borro, pero ya! ¡Eh! ¡Devuélveme el móvil! ¡Qué bien que estemos juntas otra vez! ¡Sois mi ingrediente favorito! ¡Que os quiero mucho! ¡Vamos! ¡Qué ganas! Seguro que la academia es genial ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Es aún más guay de lo que esperaba! ¡Me encanta! ¡Qué cuqui! ¡Aquí quedarán genial mis postres! No me creo que estemos en Big Dreams juntas Nada puede fastidiarme el día ¡Hola! Probando, probando ¿Me he pasado con el té relajante o esa es la voz de... Miss Collect, la directora de Big Dreams ¡No! Se ruega a todos los concursantes que acudan a la clase de ensayo ¡Ay! Nunca nos libraremos de ella Aquí están, tan amiguitas Y yo aquí sola como siempre Pues pienso fastidiarle su concurso A ver si son tan mejores amigas como dicen ¿Cómo era? Creo en la magia ¿Igual era la magia de la amistad? ¡Oh! ¡Qué curso! ¡Guau! ¡Hay un escenario en clase! Aquí practicaré mis mejores posiciones ¡Ah! 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 Bienvenidas a Big Dreams Soy la directora Miss Collect y ella es Nicoleta, vuestra profesora ¡Encantada! ¡Qué guay que estéis aquí! Haremos brillar vuestros talentos ¡Ah! 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 Veréis que hay cámaras por todas partes Os grabarán siempre para que el público pueda veros desde casa Grabarán cada ensayo Cada movimiento. ¡Guau! ¡Va a ser genial! ¡Sí! ¡Mola! Por supuesto... Y aquella de allí me suena de algo. ¿No la recuerdas? Es la princesa Elodie. Nos conocimos de bebés. ¡Guau! Chicas, relajaos. No me entero de lo que dicen. Estos son los horarios en los que presentaréis vuestros talentos a los espectadores. ¡Suerte! ¿Qué ha dicho? ¿Qué horarios? Es que no habéis parado de cotorrear. Vamos. ¡Hola, Elodie! ¿Te acuerdas de nosotras? Pues jugábamos de bebés contigo y tu hermano Skye en vuestro palacio. Es verdad. Lo pasábamos genial. Ojalá el palacio estuviese más cerca. No voy a poder presentar mi talento como diseñadora porque me he dejado mi tele especial allí. ¿En el palacio? ¿Te puedo llevar, por favor? Quiero decir, si quieres, te puedo hacer el favor de llevarte en mi moto rapidísimo. ¿Harías eso por mí? ¿A dónde van? Tienen que presentar su talento. Relax, son las últimas. Seguro que llegan a tiempo. Portal, portalito, ábrete un poquito. ¡Ay, cómo siga así, vomito! ¿Corazón desgarrado? No, 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 no. Corazón al lado, quiero ir al otro lado. No me digas que debo hacer el bailecito. Corazón al lado, quiero ir al otro lado. ¡Por fin! ¡Se van a enterar! ¡Quita, bicho! ¿Estás jealous? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora con todos ustedes, Connie. Soy Connie y adoro cocinar. Ricos, ¿eh? Tienen un ingrediente secreto. Mucho amor. Podéis seguirme en mi canal Cocina con Connie. Señoras y señores, Jenna. ¡Oh, no! ¡No puedo soportarlo más! ¡Que no! ¡Que soy actriz y me encanta el drama! ¡Soy Jenna! Lady y Elodie no llegan. Y Lady sale en diez minutos. Estoy como una olla express. A punto de explotar. ¿Y a quién le toca ahora? Ahora le toca a Sydney. ¡Hola, Sydney! Es la hora de tu número de ballet. ¿Estás nerviosa? Me gusta el ballet. Bueno, un poquito. Pero da igual. ¡Me encanta bailar! ¡Hola! ¿Y esa quién es? ¡Uy, qué raro! Hacía mucho que no nos brillaban los collares. ¿Será que algo va mal? Y ahora, nuestra estrella del ballet, Sydney. Y yo, Shadow... Shannon. Eh, sí, Shannon. Shannon, no te tengo en la lista. ¡Qué poco profesional! Un error inadmisible. Estamos en directo. Eh, sí, Sydney y Shannon. Adelante. ¿Quién es esa? Y ahora, nuestra futura top model, Lady. ¿Dónde está Lady? Lady. Lady. ¡Corre! ¡Mucha suerte! ¡Es la mejor! Lo ha logrado. Y por último, la princesa diseñadora, Elodie. Psst, tú puedes. ¡Guau! Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con la presentación de la primera gala de Big Dreams, el concurso de talentos BFF. ¡Me encanta! ¡Qué estrés! Creí que no íbamos a sobrevivir al primer día. Ah. ¡Ha ha ha! ¡Un defects! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.